Se ha realizado a partir de esta mañana aproximadamente a las 9 y media de la mañana distintos allanamientos de distintas localidades y ciudades de la provincia, más precisamente en Paraná, Diamantes y la zona de federación, o sea Chajarí, Vila, Rosario. En total se han realizado más de 16 allanamientos en locales comerciales y en galpones, depósitos que se encuentran ordenados, todo esto por el Juzgado Federal de Concordia, la doctora Analia Ramponi. Y bueno, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el juzgado por presuntas infracciones al Código Donero, la ley 22.415, precisamente sobre neumáticos, o sea, la tenencia en plaza de mercadería extranjera sin los avales correspondientes. En principio se secuestraron arriba de 2.100 cubiertas por un valor superior a los 90 millones de pesos hasta el momento. ¿En cada uno de los lugares donde se allanó se secuestraron neumáticos? Sí, en cada uno, distintas cantidades, en algunos había muy poca cantidad, pero en total andamos en esos números que se llevaron adelante hoy. Un procedimiento y un trabajo de cuánto tiempo para llegar a estos resultados. No, esa información desconozco, eso lo maneja el juzgado, no se puede brindar, también hay un secreto porque hay una causa detrás que es la que nos limita la información, o sea, eso desconozco. ¿Cuál es el destino de estas cubiertas que han sido secuestradas? Bueno, en principio está en el marco de una causa judicial, la disponibilidad la tiene el juzgado, pero bueno, la aduana viene ya realizando múltiples secuestros a nivel nacional, incluso nosotros acá en Concordia debemos andar más de 3.000 y pico cubiertas, que tenemos solo la aduana de Concordia secuestrada, que en su 99% es a través de encomiendas. El destino final, una vez que se tiene la disponibilidad de ese bien, la disponibilidad jurídica, digamos, es generalmente la donación, a través de la Secretaría de Presidencia. La aduana pone a disposición de la Secretaría para que se asigne el destinatario final que es el que va a recibir la donación. ¿En este caso solamente secuestro de mercadería o algún tipo de personas detenidas o identificadas por esta tenencia de las cubiertas? No, en principio no hubo personas detenidas, sí identificadas y sujetas a la causa, entiendo que sí, y algunos efectos personales, como pueden haber sido celulares, y sí, un camión y una camioneta también, sé que se han secuestrado en distintos domicilios.